Las tecnologías están impulsando la educación de nuestros niños. Niñas, adolescentes y jóvenes de todas las regiones del país. Por eso, nosotros, a través de una plataforma que estamos desarrollando, vamos a poder lograr fortalecer y reforzar esos conocimientos para darle una solución y poder ayudarte a que cada día puedas tener una oportunidad. Abrimos Tutotic, un programa con el que los estudiantes de cualquier colegio podrán reforzar y mejorar los temas de ciencias, matemáticas, lenguaje, todo esto de manera completamente gratuito. Vamos a estar virtualmente con tutores. También vamos a hacerlo a través de llamadas telefónicas y diferentes canales, como por ejemplo el WhatsApp. Queremos fortalecerles sus conocimientos. Queremos ayudarles a que cada día sean mejores personas. Por eso, a los padres de familia, les quiero decir que hoy está disponible esta plataforma y que empecemos desde ya a recibir tutorías personalizadas, empecemos a inscribirnos, empecemos a utilizar esta plataforma. Porque hoy estudiantes, padres, cuidadores y los docentes pueden tener una forma fácil de ingresar. Solamente métete a la página de tutotic.go.co y solicita tu tutoría. Desde el Ministerio TIC seguiremos revolucionando la educación con más tecnología. Y recuerden que este ministerio reactiva, comunica y conecta. La apuesta por la educación es un acto de esperanza. Y este acto de esperanza se constituye precisamente porque nos permite a todos trabajar como sociedad por el futuro. Queremos con este proyecto llegar a través de tutorías virtuales personalizadas sobre lenguaje, ciencias y matemáticas. Poder construir y contribuir al desarrollo de estas competencias y capacidades en nuestros niños. Por eso, el acceso a estas tutorías a través de la página tutotic.gov.co nos va a permitir precisamente participar y enriquecer nuestras comunidades educativas. De ahí, mi invitación a que los estudiantes, los padres de familia, los docentes y los directivos de colegio puedan conocer de este proyecto y puedan sumarse también a esta iniciativa que nos permite a todos apostar por el futuro y apostar por la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!